que frente a los nuevos conocimientos que nos aporta la ciencia, a los nuevos conocimientos y a las nuevas herramientas tecnológicas, no podemos dejar de pensar que la única posibilidad de hacer un abordaje integral e integrado de las problemáticas de las patologías prevalentes, como en este caso el cáncer, que junto con las cardiovasculares tienen un alto costo en la carga de enfermedad, significa que deben ser abordadas desde la interdisciplinariedad, desde la complementariedad para dar la mejor respuesta a aquellos que confían en cada uno de nosotros como profesionales. Por ello es que creemos que el trabajo en equipo es la única forma de asumir este enorme desafío que implica esta patología que tiene múltiples caras, que es la del cáncer. Múltiples manifestaciones y múltiples impactos en todas las edades, desde niños hasta los más adultos o a los grandes o los adultos mayores.